¿Qué prefieres? ¿Cocinar en el campo y a leña? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un majadito de plátano con chicharrón de chancho Así que, para esta receta vamos a necesitar unos 6 plátanos de freír Por acá tenemos un cuchillo Vamos a rallar nuestros plátanos Yo solo os doy unos 2 cortes o unos 3 cortes Para que sea más fácil de extraer la cáscara Así vamos a estar con todos Si deseas le puedes echar agua caliente Para que sea más fácil de extraerle la cáscara a los plátanos Ya terminado, lo vamos a picar así en rodajitas pequeñas para que se cocinen rápido Ahora, en una ollita vamos a sancochar nuestros plátanos Agregamos agua Recuerda que también los puedes hacer fritos En este caso más saludables son cocinados, sancochados Listo, ahí dejamos cocinar por unos 20 minutos aproximadamente Mientras nuestros plátanos se terminan de cocinar Por aquí vamos a cortar chanchito No hemos encontrado panceta, pero hemos encontrado carne chancho al final A esta la vamos a cortar para hacer unos chicharrones Para acompañar nuestros platanitos Una vez picado el chancho Vamos a agregar un poquito de chicharrón o como nos salga Acá tenemos nuestra sartén Y vamos a agregar nuestra carne La vamos a azonar con un poco de sal Nuestros plátanos ya están listos Lo vamos a bajar por acá Vamos a mezclar aquí un poco Para que se mezcle bien la sal Le vamos a agregar un poco de agua Mientras nuestro chancho se termina de cocinar Por acá voy a retirar los platanitos Están listos ya para chancarlos Con un mazo vamos a chancar Esto vamos a ir puestando acá nuestra ollita Para ponerle un poco de sazón Recuerden hacerlo Esto con el plátano está muy caliente Para que puedan chancarlo Después se va a endurar Ya estamos terminando de machacar O chancar O aplastar Nuestro platanito Siempre háganlo caliente Vamos agregando acá nuestra ollita Mientras nuestro chanchito se termina de dorar Por acá vamos a picar una cebollita También le voy a agregar agarrar un ají verde o también se suele llamar ají amarillo o escabeche, esto le retiramos la semilla y las venas lo picamos en cuadritos esto es más que suficiente como para darle un pequeño pecor a nuestro majao ahora miren qué rico chicharrón y mientras mi amigo me viene mi amigo el torito viene por aquí a saludarme vamos a ir retirando nuestro chicharrón acá para cortarlo más pequeñito que les parece por cierto este hermoso animal no te vayas ney se llama ney como neymar a esto lo cortamos más pequeño para agregarle a nuestro majao le he retirado un poco de exceso de grasa a la sartén y vamos a freír a sofreír con un poco de ají amarillo agregamos sal al gusto y para darle un sabor de masa especial le voy a agregar acá el chicharrón y ya tenemos nuestro chicharrón hecho y listo un poquito de sal le agregamos el chicharrón solamente miren que calidad y para darle un sabor especial le vamos a agregar un poquito de cilantro oculante vamos a picar esto agregamos un poco de cilantro solamente miren ahora mezclamos muy bien amigos, amigas hemos concluido casi ya con esta receta para terminar vamos a emplatar nuestro majadito servimos una buena porción vamos a freírnos un huevito para acompañar nuestro majadito y para finalizar montamos un huevito y este majadito no puede faltar un delicioso café café orgánico de mi pueblo querido y ahora si vamos al plato fuerte señores ahora si vamos a probar nuestro tan esperado majadito una buena bocarada buen provecho y para pasar bien el majadito un poco de café está súper delicioso está súper delicioso recomendado hacer en casa es tan fácil de hacer y recuerden nos vemos mañana con un próximo video que esté bien que esté bien adiós yo me quedo a comer chau 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 chau